Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. El Papa Francisco se refería en esta entrevista ofrecida al portal Infobae, al gobernante nicaragüense Daniel Ortega. Declaraciones que llevaron a la decisión de ese gobierno de plantearse la posibilidad de suspender sus relaciones diplomáticas con el Vaticano. Según lo informó en un comunicado la Cancillería del País Centroamericano. El Papa Francisco fue conciso al referirse al régimen Ortega Murillo. Fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a través de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, están aquí las mismas. Es un tipo de dictaduras groseras. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Tras la entrevista, el cardenal Leopoldo Brenes abogó en Managua por el diálogo entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia Católica. Es muy difícil decir cuándo comienza el diálogo, cuándo termina. Yo siempre creo que el diálogo y el trabajo que tenemos que hacer es como esa gotita de agua. O sea, la gota de agua, yo siempre digo, no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. Y creo que nosotros en Nicaragua hemos tenido situaciones muy difíciles. Ya en los años 80 habíamos situaciones muy difíciles y nadie pensaba que podíamos solucionarlas. Durante la entrevista, el papa argentino hizo referencia, aunque sin nombrarlo, al obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero a 26 años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, entre otros cargos. El obispo de Matagalpa estaba detenido desde agosto por conspiración y rechazó ser deportado a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país por considerarlos traidores a la patria. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Las declaraciones de Francisco fueron celebradas por los opositores a Ortega, que en los últimos años venían reclamando al sumo pontífice, una posición más crítica frente al gobierno nicaragüense. Yo creo que los sentimientos del Santo Padre son sentimientos de tristeza, pero en medio de la tristeza y sobre todo en este tiempo de cuaresma, invitándonos a que oremos. El gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, es blanco de críticas por la deriva autoritaria contra la oposición, incluidas organizaciones de derechos humanos y vinculadas a la Iglesia Católica. Luis Guardia Radio, Televisión Martí.